D'af lamed chet, vea marmor barrabashe, haidu, shaditzimare, maarehim, vare shakoniad baro, vaita mazea, vea marmor, mel, quesai da tamara, apelajashe akol, porque considerado como un suor de fruta, así como cualquier suco de fruta. A verajashe akol, pero mismo motivo, tras una prova, que el suco no es considerado como propio fruto, como vemos en Terumah, que más que hay tanara, como un tanara de masaje Terumot, que el revío Shua, vitran, de bashtemarim, veienta pochim, vichomen sufonio, vesea, me peroshel Terumah, veliézemejengre, vichomere shua poter. Estudamos que un zar que come Terumah debe pagar más de un quinto, mas si el bebe o suco de fruta, o amel da tamara, sesha masá, o jomet sefuniot, son uvas amargas, que de ahí sabe vinagre. Y cualquier otro suco de fruta, veliézemejengre, que debe pagar más de un quinto, como quien come Terumah, vichomere, 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 vichomere. ¿Cuál era? ¿Cuál era verajá de Terumah? ¿Cuál era verajá de Terumah? ¿No estaba entendiendo? ¿Cuál era pregunta? ¿Qué significa Terumah? Y a ti la vena que me grababa, la vena que otro alumno estaba en la frente, él quisiera ayudar al rabino a entender. Y preguntó, para quien fez la pregunta, a Marlo, de Sumsemeca a Marta, o de Kurtameca a Marta, o de Pulsaneca a Marta. Te anima, ¿de qué está hablando? De Sésamo, Sumseme, o Kurtameca, que es Carcom, Azafrán, o de Pulsaneca, de Polpa. Entonces, él entendió que está hablando de una fruta amasada, como Shaleya, ¿cuál es la vera? De Sésamo, ¿de qué está hablando? De Sésamo, que es una fruta amasada, ¿de qué está hablando de una fruta amasada? Ahora, el embrión que fue el rabino hace sobre eso. Entonces, los hay temales de la fruta amasada, que es una fruta amasada, es permitido hacer una fruta amasada. Mesmo que la fruta amasada no causó una fruta amasada, la fruta amasada, la fruta amasada, y no la fruta amasada. Porque está escrito, Amasada, no he llamado a Efsed, ¿qué dice? El que he considerado también como la propia fruta. De Sésamo, Sumsejar, Matatámara no puede hacer cerveza. Eso sí he llamado un preciso a fruta. Por eso, aprendemos que Tarimá es como la propia fruta. Y así, como explicamos. Que toda fruta amasada, que toda fruta amasada, o puré de batata, lebe a la misma verajá. Y a Shkenazim, poskín, que sin nicar, el don nicar, surató, si no se nota apariencia, hay muda verajá para Sheakol. La fruta amasada, que es una fruta amasada, que lleva farinia, una farinia feita de trigo torrado. Que verajá es, Rabá, amá, Shakoni, albaró, Shmuel, amá, Boremen, en mesonot, Amar, Hazá, abeló, pelígue, no discuten. Habé, 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 habé la cá. Habé, si es sólido, de ajilá abdelé. Es para comer. ¿Qué dice él? Si tenes mucha farinia y fico sólido, entonces fáis mesonot, porque es para comer. Bueno, acá, cuando está líquido, el fúhá, cabdela. Entonces, he feito esa mistura con farinia para curativo, como remedio. Por eso, no hay mesonot, es Sheakol. Después va a explicar. Falamos que remedio no se fa esverajá, mas falamos también cuando ten proveito, si se fa esverajá. ¡Gracias! 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 Cuando es líquido para refuá, si fue para refuá, sería prohibido beber en Shabbat, que prohibir un jajamín tomar cualquier remedio. Porque es de la que hay que ir a la quellas. Entonces, aquí está aquí todo bohashime y tashatid. Si mezclura, bohashime es lo mismo que me giz. Me giz be kaf, desrashi. Me agiz con ma fluids para mezclure directamente. ¿Qué dice? ¿Qué líquido? y para refugiar como permite y vosotros nos sustentan que mismo para refugiar es permitido beber en Shabbat vea tener con la hoja puede comer en Shabbat cualquier alimento que es bueno para salud o líquido, ¿por qué? porque no es un remedio es un alimento, mismo que hay intención es para salud, para remedio, puede entonces está respondido Shabbat, mismo que sea bueno para salud puede tomar en Shabbat porque es un alimento, debería ir también también personas saudables comen eso es la magia en el mar ¿qué vosotros vas a decir? ¿por qué puedo en Shabbat beber? ¿qué es lo que pasa? no tiene intención según ese pirush sopo de alimentos en Shabbat cuando empiezan a comer mismo que se cura ajíname, gabrale, ajílame, kamekaben entonces mismo aquí en Shabbat, líquida se acorda porque el Iker beber dice una harina era más y la más gabrale ajílame, kamekaben no fue a mi mela que había ajíname, el ajílame, kamekaben fue a mi mela que había según de la sondí mismo que también cura el Iker comer y cura a mi mela la verdad está escrito afiro con intención de curar entonces poden en Shabbat y aquí también es para refugiar y se hace acol porque también es un alimento y se dice de rab ¿por qué rab le dieron hablar? sí, ya habló que puede beber en Shabbat entonces lógico que es acol si es remedio de ime hay abam en el ajílame, kamekaben fue a mi mela que había de Shabbat íbamos a pensar que puede por qué intención de comer abalajama cuando hablamos de Berajot que va a dejar el ajílame, kamekaben los libros que hay que crear ya que hay intención para remedio entonces no va a ir hacer Berajot ni guma podíamos pensar kamekaben que van dir ya na min va a baruj aprendemos ya que le ten provecho precisa hacer Berajot ahora estamos los dos puntos que se pato omer a mozir lechem min arras con G sin la letra G debe hablar en la Beraja Amar Rabba vemos si yicule amor o pelige de apikmash, aquí vemos si en Mishraim cuando fala con Mem directo, Motsi, Beraja todo el mundo lo permite el texto de esa forma porque el texto de la Beraja debe estar en pasado usted está agradeciendo que ayer tiró pan de la tierra a través del trigo el trigo ya se dio debe ser pasado entonces, quien dice que Motsi es un verbo en tiempo pasado te hemos probado el Motsi yam y Mishraim que tú ha podré quien falo eso, Balak Bilam falo la Peraja Balak y ya teníamos salido de Mishraim entonces, la palabra Motsi es pasado que peligro de la Motsi discuten cuando dice con G Rabba eran sabre la Motsi de Apikmashmá dictiva Motsi de Hamay Metsula Halamish si fuera con G también es pasado encontramos el Pasuk que dice que Hashem tiró agua a la pedra y eso ya tenía acontecido tomemos que está aquí con G es pasado por eso dice el Motsi de Apikmashmá y el Motsi de Apikmashmá que el Motsi es que el Motsi el Motsi es futuro porque el Tascriton en Peraja va a ir que que no salieron de Mishraim que Hashem va a tirar a vosotros de Mishraim que dice que futuro si futuro no podemos hacer de esa forma Rabbanán Rabbanán responde ese Pasuk que el Motsi el Motsi al Sibirot de Mishraim también es pasado que aquí es que el Motsi de Apikmashmá y Israel así es que el Motsi de Apikmashmá para Israel de Apikmá lehú abidna lehú mita que el Motsi de Apikmashmá para Israel de Tíbe de Atén que a ni Hashem lo que el Motsi Moshe está prometiendo en nombre de Hashem Hashem fará para Israel y va a tirar a vosotros de una forma que vosotros van a lembrar que Él tiró a vosotros de Mishraim a través de milagres esta es la promesa de Hashem que ainda nos saíram que cuando saían les van a falar que Hashem nos tiró de Mishraim portanto el Motsi es pasado Mishraim para Esa persona que dice que es el grande rabino, experto en Berajot, él ha hablado de una forma que todo el mundo concorda que vale. Bishrama y Amar HaMotzi, si te hubiese hablado HaMotzi, ahí nos enseñó dos cosas. ¿Cómo interpretar el pasuk de Amotzi? Que mismo que parece el futuro, es pasado. Y aprendemos que el rabino, que puede hablar el texto de Amar HaMotzi, era de Amar HaMotzi. ¿Qué nos enseña con eso? Todo el mundo permite Amar HaMotzi. Y ese es el gran rabino, por qué es así, de Abad y Apuken HaMashem y Pluta. Él no quiere enseñar jidus. Él quiere hacer una forma que todo el mundo concorda que es Amar HaMotzi. Poseg esta camara. Ahora, a ver que está el Amar HaMotzi, la camara que era banan, de Amre, de Apigma, de Amar. Amar HaMotzi es Amar HaMotzi, porque Amar HaMotzi es pasado. Él no quiere decir que es Amar HaMotzi. 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 Y por causa de ese pasú que tiene 10 letras, 10 palabras se costuma a asegurar el PAM con las 2 manos, que tenemos 10 dedos. Que neguen esas 10 letras, 10 palabras de ese pasú. Y también los dos procesos del PAM con el PAM desde la plantación. Ahora, a la hieracot. Es decir, la verdura junto con el PAM. Porque el Mishnah dice que toda verdura es el PAM menos el PAM. Que mismo que crece de la tierra o trigo, se hace el Amar HaMotzi. Entonces, ya que comparó con PAM, vamos a aprender de él. Más PAM se instana a la idea UR. La fiera con naves se instana a la idea UR. Así como el PAM fue transformado a través del fuego, también la fruta, esa verdura que fue cocida con fuego, también cocida es el PAM. Hizo cocida es el PAM para esa opinión. Deducimos que la verdura, en la tierra es el PAM. La verdad es que nos sentimos a la tierra de nuestro Amar HaMó. Nosotros nos contamos de Dios. Sobre el PAM, nos contamos del PAM. Luego le decimos a la tierra, que el PAM nos contamos de la tierra, y nos contamos de Israel y antes de los padres de los padres. Nosotros les contamos del PAM. Y nos contamos del PAM. Fue la tierra. El PAM mehame ver. Que es el PAM. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, no se discute. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. En otras palabras, Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Y yo le digo que no se discute, depende del tipo de verdura. Hace que en algunas palabras se discute, la tradición de verdura traduzd scuridяв, es decir, y ustedes visite el peerno de fizerdam. Y yo le digo que no se discuteran. Y enMaci los dos discuten, con otras palabras, Pero la traduzcal Santa judía, Y eso dice esto, y then have said he didat. puede ser que en bishu la harafia una cosa asada puede cozinhar en shabbat porque ya está pronto para comer en matzah hay otro motivo porque precisamente está matzah escutieron shihud de lao ayosef cuando estudiamos en la cola y se asuntan de la harachot shabbat y él hizo una prueba que la opinión de maran es en bishu la harafia del fato que él y responde esa prueba dos rishonim como aquella que mara está respondiendo que ta matzah es diferente es decir le fez cuestión de responder lo que no es costumbre de bishu será él y trae esas opiniones dos rishonim y después decide conforme las reglas manó él y comienza a decir eso es prueba eso no es prueba la introducción de bishu escribe y voy a colocar mi cabeza entre las montañas como vimos ese lenguaje de un rabino que no quise entrar en dúvida entonces y aquí fue cuestión de decir trazer ya que a gemarán rechito de esa forma y eso proba que a la ja para maran para sefadim en bishu la harafia para que precisa trazer proba si ten shohan aruj vamos a ver qué dice shohan aruj porque el shohan aruj según algunos los que Lobos han los ríos de los sabores sefadim no están crecen otra parte del los que muestran sefadim no está claro el texto primero dice en bishu la harafia después trae y en eso y es donde ramán crecen todas algunas palabras que mudan los sentidos de lo que dice un hanaruj por eso tienen algunos pasos de los peces y de los peces como explicó el abraham y otros pero eso es un pezado de marana que se puede hacer que no haya un beso adorado como lo probamos en el capítulo Amar Rebiché Amar Amar Rebí Yochanan Shalakot mebarrochim alehen borre pedí a adama y lebí bien amin barriapet Amar Rebí Yochanan Shalakot mebarrochim Tomemos ahora dos hemorrahíms diferentes en la opinión de Rabbi O'Hanan y nos encima vimos que Rabbi O'Hanan hablaba de She'akol y ahora tenemos dos versiones. Amar al-Nehman bari She'ak, que le pido esa foto, yo mismo al-Nehman estame en todo Shaz, cuando dice al-Nehman, es al-Nehman bari She'ak y no como Rashi explicó en Gitín que es al-Nehman bari Jacob. Aquí me haces más que el anehman bari She'ak, porque él propio habló encima la opinión de O'Hanan en nombre de Rabbi O'Hanan, que ahora dice que eso estaba errado. Que va O'Hanan al-Nehman bari She'ak. O'Hanan erró una idea de Rabbi O'Hanan así como también habló de Rabbi O'Hanan bari She'ak. Que pensaban que Rabbi O'Hanan di She'akol. Pregunta Rabbi O'Hanan, ¿qué comparación de Rabbi O'Hanan bari She'ak era miticuloso cuando escuchaba salakot Rabbi O'Hanan sobre Rabbi O'Hanan? No era miticuloso. Entonces, ten de ver ciencia. Vamos a ouvir a Rabbi O'Hanan. Vigilia, cada 30 días, hacía hazara. Hacía una revisión de todo el Talmud. Enfrente a Rabbi O'Hanan. Visto esa foto, esa revisión es necesaria. Pelo menos desde que estudió esos 30 días. No era un Talmud entero, dices, como más me ha dado la sonda que me hará. Pero por lo menos desde que estudió en 30 días, en el día 31 repetía todo. Rabbi O'Hanan bari She'ak. Lo me ha dado. No hacía revisión. Entonces, ¿quién te probaría de Rabbi O'Hanan bari She'ak. En el caso de Rabbi O'Hanan bari She'ak era una ciudad, tenía una fruta o verdura llamada Tormos. Tormos, ¿eh? Tremoso. Tremoso. Que precisa cocinar mucho porque si no es amargo. Entonces, cocinaba siete veces y comían como sobremesa. Preguntaba a Rabbi O'Hanan bari She'ak era una fruta o verdura llamada Tormos. En el caso de Rabbi O'Hanan bari She'ak era una fruta o verdura llamada Tormos. En el caso de Rabbi O'Hanan bari She'ak era una fruta. ¿Por qué? Malías que no teach. Diz a Gemara el Julín. Porque también a través de la sal absorbe como si fuera cocinado. Entonces, ¿por qué Fe Tejilabasov? Vamos a analizar. Si Fez berajá a Harona, ¿cuál fue la berajá de Shona? De underdíaz, hay un marido, de asistema, y más de la sal absorbe como si fuera cocinado. Pero bueno, que se vuelve a ser cocinado como si fuera cocinado el Julín. Entonces, ¿no? Si fuera de la sal absorbe como si fuera cocinado, si fuera cocinado el Julín. Entonces, por favor vas a tener aquí. Mi Colombia tiene que estar volgando al que Hinoa bar��as. En el caso de Taihila, ¿es lo que está haciendo? Si fué en mi mano de 3. Si fuera de la fruta, se le sentía, hasta en la plena trois. En fin de semana, El final viene el fashot. Metí el rabizhak, va a Shemuel. Ahora es una pregunta. Las verduras mencionadas en el Mishnah, que pueden servir como marrón. Son cinco verduras amargas, entre ellas o alfase. Yotze bahen, ubekelach shelaem. Puede salir de Jehová con la folia o también con el caule. Pero no puede estar en conserva de los shelukim, no cocidas. ¿Por qué no puede comer alfases cocidas, si la verajá no muda? Va a ser además. Yotze bahen, ya no es tan, no es tan amarga. Ahí es un motivo diferente, pero si es a gusto amargo, y si cocina ya no fica amarga. Pero no hay pruebas que la verajá va a mudar. Cuando es cocida, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. que la verajá. La verajá. La verajá. La verajá. La verajá. La verajá.